¡Paketigo activado exitosamente! ¡Activa tu nuevo Gamer con los nuevos Paketigos Gamer! ¡Disfruta de los mejores juegos en 4G LTE! ¡Y porque vos lo pediste! ¡Ahora con más juegos! Además, vienen full de redes sociales y llamadas ilimitadas. ¡Activalos en tu punto de venta más cercano o en Admitigo! ¡Viví la mejor experiencia 4G LTE!